Amén. Los jóvenes siempre han buscado un amigo que les quiera amar Don Bosco en ti ha encontrado el cariño y la alegría de Dios. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Juventud vamos todos unidos, de María la maestra será, hazte humilde, robusto y sencillo y podremos con el caminar. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Juventud hoy comienza la fiesta, porque un sueño se volvió realidad. Juventud canta y salta de gozo, y regala al mundo tu sabiduría. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. 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 Gracias por ver el video.